Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera En la leche merenguada hay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado, que a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mala moscas con el prado Tolón, 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 tolón Que felices viviremos cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos, ricos quesos, que son toda mi ilusión Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera En la leche merenguada hay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado, que a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mala moscas con el prado Tolón, 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 tolón Que felices viviremos cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos, ricos quesos, que son toda mi ilusión Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera En la leche merenguada hay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado, que a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mala moscas con el prado Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera En la leche merenguada hay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Que a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mala moscas con el prado Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Que la leche merenguada hay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!